En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor Jesucristo, aquí estamos reunidos en tu nombre. Estoy aquí, está Carolina, estás tú Señor Jesús y en los lugares hasta donde va a llegar esta transmisión, todos y cada uno de los que estén allí, sean familia, amistades, quien quiera que vaya a participar de esta enseñanza. Les meto dentro de tu corazón divino, nos metemos, nos bañamos y sellamos con tu sangre preciosa y con el poder sanador de tus llagas divinas. Jesucristo, gracias, gracias, gracias infinitas por tu amor, por tu bondad, porque tú lo tienes y lo puedes todo y lo sabes todo y nos lo das todo. Por tu paciencia infinita, gracias por esperarnos, por acariciarnos, por amarnos, por hacernos tuyos. Papacito Dios, gracias por Jesús, gracias por darnoslo para que nos rescatara este mundo perdido. Y muchas gracias por tu Espíritu Santo, porque nos da la capacidad de pensar, de sentir, de actuar y de vivir como te gusta, Padre. Porque el Espíritu Santo nos da sabiduría, conocimiento, discernimiento, ciencia, gozo, paz, alegría, amor, unidad, bendiciones extraordinarias que ni siquiera las podemos enumerar. Porque es tanto, tanto el amor y la misericordia de Dios que no cabe aquí en esta pobre mente limitada. Gracias. Gracias también por nuestra Madrecita del Cielo, la Virgencita, por San José, que aquí lo tenemos con nosotros y le dedico este programa a él, para que él, con este jovencito a quien le voy a dedicar este programa, se encargue de darle una vida abundante a ese joven, a su familia y para que haya muchas bendiciones. San Joaquín y Santana, San Ignacio de Loyola, Santa Mariam de Belén, en unión a los santos ángeles y a los santos arcángeles, Acompáñennos, séllenos con la sangre preciosa de Jesús y métannos dentro de su corazón divino, para que allí recibamos la sanación para la gloria del Padre, en Cristo, por el poder de su Espíritu. Amén. En nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de su sangre y de sus llagas divinas, yo acto a la cruz divina de Cristo. Toda fuerza o poder del mal y del malo, al malo mismo y sus secuaces, que nos hayan hecho daño, nos estén haciendo daño o nos quieran hacer daño, no tienen poder sobre nosotros, somos de Jesucristo y vivimos para Jesucristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio, reprímale Dios como rendidamente se lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, por la poderosa intercesión de la Gran Madre de Dios María Santísima, volad en nuestro socorro, orad intercediendo por nosotros ante el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Fiat, ruega por nosotros. Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanas, sean bienvenidos a esta enseñanza, a este programa, que la paz, el amor y la alegría de Jesucristo, el Señor, estén con ustedes. Me da mucho gusto poder participar en este momento de esta enseñanza. Y tengo mucha alegría. ¿Saben por qué? Voy a leerles un pequeño testimonio. Carolina se lo pescó por allá de yo no sé dónde. No me lo enviaron directamente a mí. Fue enviado al YouTube y, no digo el nombre, pero es un joven de 14 años. Me impactó. Me llegó a lo íntimo de mi ser esta bendición. Dice, Hermana Blanca, estoy muy agradecido con usted. Gracias por este ejemplo sobre la sanación de la familia. Me ha ayudado mucho. Soy adolescente de 14 años. Estoy agradecido con usted. Me ha ayudado mucho. Dios la bendiga. Gracias. Bendiciones, hermana Blanca. Este joven seguramente vio el programa de ayer que estaba dedicado a un joven o a un hombre, sí joven. No tal vez un adolescente como él, pero se sentó al pie de un, no sé si celular, televisor, no sé, un computador. Y tuvo la paciencia de aguantarse esta monja, gritona, cansona, dura, regañona, hola, por favor. Qué lindo. Y agradeció lo que le llegó. En otras palabras, se dejó tocar por Dios. Dejó que Jesucristo llegara a su vida y afectara a su vida para la gloria de Dios y para el bien de él. Pues, basado en eso, traigo este mensaje y lo voy a traer con un título muy especial. ¿Qué es lo que me hace daño? ¿Qué es lo que me hace daño? Y si buscamos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo séptimo, en los versos, desde el verso primero hasta el veintitrés, nos va a enseñar qué es lo que le hace daño a una persona. Y te lo dedico, joven querido, porque ustedes los jóvenes se dejan atraer por todo lo que parece bueno, por todo lo que parece bonito y por todo lo que agrada. Ah, ah, no puede ser así mi niño, escúchalo. Entonces se acercaron a Jesús los fariseos con algunos maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén. Estos vieron que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin cumplir con la ceremonia de lavarse las manos y por eso los criticaron. A ver, hijo, a ver, señor, señora, papá, mamá, jovencita, quien quiera que esté participando de este programa, en nombre de Jesús de Nazarín, miremos que todo lo de afuera no es lo que le agrada a Dios. Todo lo que le agrada a Dios es lo que tenemos dentro de nosotros que es de él, porque con eso que tenemos dentro es con lo que vamos a hacer el bien. Muchas veces no hacemos el bien porque nuestro corazón está lleno de mal y de malo y de pecado, por eso no hacemos. Y oigan las palabras de Jesús. El verso 3 dice, es que los fariseos y todos los judíos siguen la tradición de sus antepasados, de no comer sin antes lavarse las manos muchas veces. Eso de lavarse ahora por la pandemia, ¡ah, ah, ah! Los judíos se lavan las manos muchísimas veces antes de comer. Eso ya es una tradición. Ahora, viene lo siguiente, o te quedas con las mil y una tradiciones que tiene el mundo, o te acercas a Jesús y te quedas con él. En diez mandamientos te enseñó a vivir. Y si miras el primero, los otros nueve, si vives el primero, los otros nueve están sobrados. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Y amarás a tu próximo como a ti misma. Ahí está todo. Ahí están los nueve, los diez enteritos. Y no nos ponemos a lo que dice este y el otro, y el otro, y el otro. Sigamos, verso cuatro. Al volver del mercado, no comen sin cumplir con la ceremonia de lavarse. Y hay muchas otras costumbres que ellos siguen. Como no, como la de lavar los vasos de beber, los jarros, las vasijas de metal y las camas. Entonces, los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron. ¿Por qué no siguen tus discípulos, las tradiciones de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Aquí viene Jesús, que siempre decía la verdad. Jesús les contestó. Bien, dijo el profeta Isaías, lo hipócritas que son ustedes, cuando escribió. Esa gente me honra con la boca, pero su corazón está lejos de mí. Oigan pues, me honran con la boca. Bla, 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 bla. ¿Y qué hay en el corazón? Verso siete. De nada sirve que me rindan culto, pues sus enseñanzas solamente, son solamente mandatos de hombres. Qué dolor, qué tristeza. Vacío, vacío. Verso ocho. Porque ustedes dejan el mandato de Dios para seguir las tradiciones de la gente. Eso de lavar los jarros, los vasos, de beber y de hacer muchas otras cosas parecidas. Así les dijo. Para seguir sus propias tradiciones, ustedes dejan a un lado el mandato de Dios. Verso diez. Pues Moisés dijo, respeta a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre, que muera. Oigan eso, oiganlo. Oigan eso, oiganlo. Pero ustedes dicen que un hombre puede decir a su padre o a su madre, no puedo ayudarte, porque todo lo que tengo es corban, es decir, ofrecido a Dios. Y si dice así, entonces, ustedes afirman que ya no tienen que ayudar a su padre o a su madre. De esa manera, ustedes dejan sin valor el mandato de Dios por las tradiciones que pasan de unos a otros y hacen muchas otras cosas parecidas. Esto que estoy leyendo es palabra de Dios. Escuchen, nos fijamos en lo de afuera, en lo superficial, en lo material, en lo humano. ¿Dónde está Dios en tu vida? ¿Qué puesto ocupa Dios y lo suyo, que es todo clarísimo, perfecto? Sigamos. Verso catorce. Otra vez, Jesús llamó a la gente y les dijo, escúchenme todos y entiendan, nada que entra en el hombre desde afuera puede hacerlo impuro. Nada. Ojo con los que dicen que no se puede comer esto, ni aquello, ni el otro. Sus vestimentas y cosas. Cuando una persona se pone este vestido así o asá, ¿cuál es el para qué? Porque muchas veces una persona se pone un vestido solo para llamar la atención. Eso está afuera. Y ese llamar la atención puede ser hasta pecaminoso. Está dañando lo que hay dentro de ti. Y, ojo, cuidado. Sigue diciendo. Estoy en el verso catorce. Quince. Nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede hacerlo impuro. Lo que sale del corazón es lo que hace impuro al hombre. Lo que sale del corazón es lo que hace impuro al hombre. Lo que sale del corazón es lo que hace impuro al hombre. Lo que sale del corazón es lo que hace impuro al hombre. Verso 16. Ustedes que tienen oídos, oigan. Cuando Jesús dejó a la gente y entró en casa, sus discípulos le preguntaron sobre este ejemplo. Él les dijo, así que ustedes tampoco comprenden, no entienden que todo lo que entra desde afuera en el hombre no le puede hacer impuro. Porque no entra en el corazón, sino en el estómago. Y después sale del cuerpo. En otras versiones dice, se va a la letrina. Verso 20. Perdón. Sigo con el verso 19. Así quiso decir que todos los alimentos son limpios. Verso 20. Dijo también, lo que sale del hombre, lo que sale, sale del hombre. Eso sí lo hace impuro. Porque de adentro, es decir, del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. El adulterio, la inmoralidad sexual, los asesinatos, los robos, el deseo de tenerlo ajeno, las maldades, el engaño, la vida viciosa, el orgullo, la envidia, los chismes, las faltas de juicio, todas estas cosas malas vienen de adentro y hacen impuro al hombre. Palabra de Dios. Haber joven querido, a quien dirijo esta enseñanza, especialmente, no te conozco, no sé más que tu nombre, pero no lo dije. Y sabes qué pasa, qué hay hoy jovencito en tu corazón. Porque uno puede decir, mi papá es muy malo, mi mamá es muy mala, mi papá nos abandonó, mi mamá tiene otros hombres, mi papá se fue con otra mujer, mi papá tiene otros hijos. Esa es la vida de tu papá, esa es la vida de tu mamá y tú que mi hijo. Te dejaste dañar de ese papá y de esa mamá y estás lleno de rabia, estás lleno de ira, estás lleno de rencor, estás lleno de venganza, de celos. Quisieras acabar con todo y con todos, hasta contigo mismo. No niño, tú vales más muchachito, tú vales vida eterna, vales muerte de Cristo, vales la entrega que dio Jesús de todo su ser. Todos los azotes que le dieron a Jesús fue para perdonar a tu papá y a tu mamá, también a ti. Esa corona de espinas que le pusieron y todo el dolor y la sangre que emanó de allí y cubrió todo su rostro, fueron por tu papá, por tu mamá y por ti. En otras palabras, esos clavos que clavaron en sus manos y que las dejaron atadas a esa cruz, fueron para Jesús no castigarte a ti, pero dejó los brazos abiertos para abrazarte, para esperarte, para decirte, hijo, basta, ya no sufras por ellos, ya no más, entrégamelos. Trégamelos, tú no los puedes cambiar, tú no puedes hacer nada para ellos, porque mientras ellos estén enfermos por su pecado, es porque nadie me los ha traído y ellos no saben venir a mí. Ahora niño, te tocó a ti muchachito querido, a postrarte a los pies de Jesús y a decirle, mira Señor, estoy llevando una cruz que no es mía. Aquí en este lado derecho llevo la cruz de mi papá y ya me arrastro, ya no puedo más. Y en el izquierdo la de mi mamá y ya me están aplastando Jesús. Porque yo no puedo vivir la vida ni por él ni por ella. Yo no lo puedo cambiar a él ni a ella. Yo no les he podido siquiera dar amor, porque ellos no me dieron a mí. Aquí estoy Jesús, te entrego esta cruz de mi papá, te entrego a mi papá. Haz en él y con él lo que tú quieras y muchas gracias. Te entrego a mi mamá, haz con mi mamá lo que tú quieras. Y para tu gloria, Señor, reclamo el alma de mi mamá, reclamo el alma de mi papá y ahí te los dejo. Hermana, yo he hecho eso muchas veces, sí mi hijo, pero tal vez no has hecho lo que sigue. Después de entregarlos y de dejárselos a Jesús, viene un programa muy fácil y muy difícil de realizar. Muy fácil porque les pertenecen a Jesús, son de Jesús y es Jesús el que los va a arreglar y los va a sanar. Y muy difícil porque es que a uno le llega la mente o le llega la mirada o le llega el corazón. Te llega un pensamiento, te llega un mal deseo, te llega una impaciencia, te da una cosita por allá muy maluca. Y en ese momento eso se llama una prueba. Tú estás siendo probado por Dios para ver que si se los dejaste o si tú los volviste a agarrar para tú arreglar el problema. No, niño, tú no vas a poder arreglar ese problema. Te repito, ¿qué hay que hacer, hermana? Sencillo, ¿a quién se los entregaste a Jesús? Allá viene el papá y ahora viene alcoholizado y viene gritando. Y tú no te le vas a poner de frente ni se te ocurra. Tampoco te vas a meter debajo de la cama o dentro del clóset o te vas a volar para irte con tus amigos a fumarte un pucho de marihuana o a beberte un licor para poder llegar a la casa muy hombre y muy macho a enfrentártele a tu papá. Pues que no. ¿Qué es lo que hay que hacer, hermana? Sencillo. Allí donde estás, viendo que viene, di, cierras tus ojitos y dices, Jesús, o déjalos abiertos si quieres. Yo te aconsejo que lo cierres porque no te vas a distraer. Mira, Jesús, allá viene mi papá. Tú sabes, tú lo ves, tú puedes. Yo no puedo nada. Jesús, bendícelo. Jesús, ámalo. Jesús, perdónalo. Jesús, sánalo. Por favor, que tu sangre preciosa le limpie, le purifique, le bendiga sus venas, sus arterias, su sangre misma. Jesús, yo creo, gracias. Tú no sabes el tipo de medicina tan inmensamente grande que estás utilizando porque es precio de salvación. El nombre de Jesús, al nombre de Jesús, cielo, tierra y profundidades caen de rodillas. El espíritu de alcoholismo tiene que someterse. El espíritu de ira y de rabia que traen tu papá, esos tienen que ver a hacer algo en ese momento. Yo no sé qué, el que sabe es Jesús, yo no. Yo solo creo en Jesús. Yo solo reconozco que eso es verdad porque es que Jesús, báñalo con tu sangre, sangre preciosa, precio de salvación. El nombre de Jesús tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder, las llagas divinas de Cristo tienen poder. Mi hijito, te estoy dando unas medicinas gratis, sencillas y saludables porque no te fallan en nada. Ahora te desafío, pruébalo. Hermanita, eso no es fácil, quédate calladito y no digas no es fácil porque cuando dijiste no es fácil, cerraste la puerta, abre la puerta. Deja que Jesús te ponga en la mente ese pensamiento, Jesús, Jesús. En la boquita, esas palabras, Jesús, Jesús. En la gargantica, esos sonidos, Jesús, Jesús. En el corazón, ese deseo de hacerlo, eso es obra de Jesús. Otro que te está atendiendo gratis y no te cobra nada. Niño, no necesitas ir a nadie para buscar eso. Te lo da el Señor gratis y te lo está dando en este momento. Vamos a cerrar los ojitos, un momentito y vamos a decirle a Jesús. Repite conmigo y repitan conmigo, que ustedes mismos se puedan escuchar. Señor Jesús, hoy quiero tomar en serio esta bendición. Hoy quiero aceptarla, recibirla como mía. Yo quiero que tu Espíritu Divino me ayude a vivirla. Espíritu Santo, te quiero entregar esa persona que hay en mi familia, en mi hogar, entre mis amistades, entre las personas que me rodean en mi colegio, en mi escuela, en mi universidad, en mi trabajo, en mi vecindario, en mi casa. Te los entrego a todos y suplico por tu sangre y por tus llagas divinas que tú, Jesús, te hagas cargo de ellos. Reclamo sus almas, una, dos, diez, cincuenta, cien, las que sean, para el cielo. Y yo hoy acepto que no soy capaz, reconozco mi impotencia, mi inhabilidad para cambiar vidas y transformar a cualquiera. Pero acepto que tú eres todopoderoso, que tú eres único, que tú eres el Señor y que tú me puedes ayudar. Jesús, dejo en tus manos divinas esa seria dificultad que tenía y ese momento o momentos difíciles que me ha tocado vivir, donde en vez de arreglar mis problemas, los he empeorado, porque me he vuelto rebelde, me he vuelto agresivo, agresiva, me he vuelto una persona que ya no quiero nada ni quiero a nadie, perdóname Jesús, me he equivocado. Reconozco con todo mi corazón que estaba viviendo equivocadamente y estaba haciendo lo que el enemigo me ponía en mi mente y en mi corazón por no saberte escuchar a ti, pero hoy Señor me quedo contigo, Jesús, 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 bendíceme, Jesús, ámame, Jesús, gracias porque sé que estás conmigo, Jesús, bañame con tu sangre preciosa, Jesús, méteme dentro de tu corazón divino, Jesús, perdóname, Jesús, Jesús, quédate conmigo, te necesito, Jesús, te entrego mi vida, haz en mí y conmigo lo que tú quieras, amén. Ahora, vamos a voltear esta oración para aquellos que tenemos cerca de nosotros, Jesús, te entrego a mi papá y a mi mamá. Jesús, bendícelos, Jesús, amalos, Jesús, haz los tuyos, Jesús, transfórmalos, Jesús, perdónalos, Jesús, sánalos, Jesús, séllalos con tu sangre preciosa, Jesús, Jesús, mételos dentro de tu corazón divino, Jesús, haz en ellos y con ellos lo que tú necesites para que sean tuyos eternamente, amén, amén, amén. Ahora, Jesús, dame tu perdón para yo perdonar a mi papá, Jesús, dame tu perdón para yo perdonar a mi mamá, papá te perdono con el perdón de Dios, mamá te perdono con el perdón de Dios, papá, mamá, papá, mamá, los acepto con la aceptación de Dios, papá, mamá, los bendigo con la bendición de Dios, papá, mamá, los amo con el amor de Dios, papá, mamá, perdónenme a mí también. Todas las veces que me he equivocado, todos los sufrimientos que les he causado, todo el dolor que he producido en este hogar, perdónenme por favor y muchas gracias por perdonarme. Y en este momento, siente, hijo, y sientan todos los que hayan querido hacer esta oración, que el poder sanador divino del Espíritu Santo de Dios se está derramando sobre nosotros, sobre ustedes, sobre cada uno de los suyos, porque se lo has pedido a Dios y el que pide recibe. Estás tocando la puerta del corazón de Cristo, te la está abriendo para que te metas allí y dejes allí a los tuyos, acepta que en este instante Jesús está tomando posesión de tu vida y Él es capaz de transformarte y transformar a los tuyos para su gloria. Amén, 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 bueno, hasta ahí voy con esa parte, pero tengo otra pequeña parte en honor a ti, hijo querido. En el libro del Génesis, capítulo segundo, versos del 4b, la segunda parte del versito 4 al 9 y luego del 15 al 17, aquí está para que descubramos por qué nos pasa lo que nos pasa, dice la palabra de Dios. El día en que el Señor Dios hizo tierra y cielo, no había aún matorrales en la tierra, ni brotaba hierba en el campo, porque el Señor Dios no había enviado lluvia sobre la tierra, ni había hombre que cultivase el suelo, pero un manantial salía de la tierra y regaba toda la superficie del suelo. Miren hijos, a Dios no le falta nada, nada. Él sabe, esto trabaja bien así, así, así. Y él crea, y él pone, y él hace lo que quiere y necesita hacer, sin pedirnos ayuda. Pero ahora, nos tiene en cuenta que es diferente a que nos necesite, nos tiene en cuenta, dice. Entonces, el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e insufló en su nariz aliento de vida. El hombre se convirtió en ser vivo. Ese soplo de Dios sobre el hombre le infundió el espíritu y el hombre quedó vivo. Tú y yo, hijo querido, no vivimos porque tu papá y tu mamá nos dieron la vida. El tuyo, el mío, el de cualquiera, nos dieron la vida. Eso es parte de. Pero la vida verdadera nuestra la tenemos porque Dios nos dio su espíritu, su alma. El día que Dios se lleva de nosotros, la vida, que es el alma, el espíritu, él se los lleva. Se van vivos, no mueren, son eternos. El cuerpo es de tierra, lo formó de tierra y un día vuelve a la tierra. Se muere, se lo comieron los gusanos, los huesos se vuelven polvo o los creman, los queman por allá y nos dan el polvito. Ese no es lo que, eso no es lo que quiere decir vida. Ese es parte donde Dios quiso poner la vida divina, el alma y el espíritu en ese cuerpo. Pero ese cuerpo es algo que muere, el alma y el espíritu no mueren. Ponle atención porque aquí viene algo muy serio, muy serio. Luego el Señor plantó un jardín en Edén hacia oriente y colocó en él al hombre que había modelado. Ponle atención, hijito. Hoy en día la gente se mata por comprar un pedacito de tierra, por sembrar un maíz, un fríjol y yo no sé cuánto, unas yucas, unas papas. Dios creó todo eso y se lo entregó a Adán, al hombre que creó. Dios produjo el agua y se la entregó. Tú y yo la tenemos que pagar hoy porque el mundo entero nos quiere volver añicos. Entonces pusieron el negocio del agua. Pero el agua realmente la manda Dios, el agua la creó Dios. Nosotros tenemos agua porque Dios nos da agua. Que dejé de llover un tiempito para que veas mi muchachito que no van a tener agua, ni la represa, ni el otro, ni el acueducto, ni nadie. Nadie. Porque ellos no pueden producir el agua. El agua viene de Dios. Pero nos la cobran porque se pusieron a inventar cómo purificarla como esto. Es el trabajo del ser humano. Pero que el agua, el agua es de Dios y viene de Dios. Pero aquí viene el detalle. Ponle atención, mi niño. Ponle atención. Dice, el Señor hizo brotar del suelo toda clase de árboles hermosos a la vista y buenos para comer. Dios creó todos los árboles que tú siembras allá, que en ese vivero venden, que el otro señor cultiva las naranjas o los mangos. Todo eso lo creó Dios, mi amor. Si Dios no lo hubiera creado, nosotros no tuviéramos nada. No te dejes llenar la cabecita de tanta telaraña y cosas que el mundo quiere meternos. Aquí dice, todos deliciosos, buenos para comer. Además, aquí es donde está el meollo. Después de haber creado todo eso, o al tiempo que creó todo eso, creó dos árboles. Dos árboles. Y el árbol de la vida en mitad del jardín. El árbol de la vida. Dios llamó ese árbol, el árbol de la vida. Ya no es árbol de naranja, ni de guayaba, ni de papaya. Es el árbol de la vida. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahí está el meollo. Aquí hay un árbol de la vida y aquí hay otro, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El Señor, Dios, tomó al hombre y lo colocó, lo metió en el jardín. Le va a entregar todo ese jardín al hombre, pero se lo va a entregar y le va a poner una condición, mi amor. Una condición. Dice, espérate un segundo. El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén para que lo guardara y cultivara. El hombre fue creado y Dios le entregó todo para que ese hombre se diera cuenta que todas eran cosas, pero lo puso a hacer algo. Mi amor, hay que aprender a trabajar, hay que aprender a hacer algo. Porque Dios le pidió a Adán que cultivara y cuidara todo ese jardín hermoso. Dice, el Señor Dios dio este mandato al hombre. Ahí viene la orden que Dios le dio al hombre. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día en que comas de él tendrás que morir. Ay, palabra de Dios, palabra de Dios, palabra de Dios, el día que me toques ese árbol y comas de ese árbol vas a morir. ¿De cuál árbol? El del bien y el del mal. Todo lo que Dios creó era bueno, muy bueno. No había mal, no había mal, no había nada malo. Pero ese árbol era como la prueba para decirle, yo soy Dios, yo soy dueño, yo soy el que mando. Ustedes son criaturas, yo soy creador. Todo es mío, yo se los doy a ustedes. Cuídenmelo, no me toque ese árbol. Es como si tu papá y tu mamá en tu casa te dijera, mi amor, hijo, puedes hacer lo que quieras en esta casa, pero no toques esa botella de licor. ¿Por qué se le ocurrió decir eso? Vaya a saber, no la toques, mi amor, pero puedes estar las botellas de otro y de lo otro, no me toques esa botella a mí. Como si tu papá tuviera un revólver en tu casa. Lo usa porque es un policía y te dice, mi amor, todo lo mío lo puedes utilizar, no me toques ese revólver. Y en un tratito se va a meter el dedo en el revólver y se lo pone de frente y pum, ahí quedó, pero no se murió. Solo recibió una lección terrible, terrible de que no debería de tocarlo. Mi amor, yo te dije que no lo tocaras y quedaste con la cabeza partida en dos y sin un ojo. Tú lo buscaste. A nuestros primeros padres, a Danieva en el paraíso, les pasó algo para sido. Te invito al programa de mañana si quieres y yo te lo enseño con mucho gusto. Entonces, ya que te enseñé de dónde salió el bien y el mal, porque tú tienes curiosidades, porque tú te metes a ver esa revista donde hay mujeres mal vestidas. Esas mujeres mal vestidas están haciendo, oye, de dentro están sacando su maldad. ¿Para qué se pone ese vestido así? ¿Para qué está haciendo? Para atraer hombres al pecado. ¿Una casa de prostitución para qué es? Para que muchas almas se condenen. Dime tú, un dueño de una casa de esas será de Dios. Ese hombre no tiene sus encosentidos en sus cabales. Ese hombre no es de Dios. Él es de Dios, pero no quiere vivir para Dios. Él quiere dinero, dinero, dinero. Y contrata un hombre, contrata una mujer para que allí pasen muchas cosas que no le gustan a Dios. Que van contra el primer mandamiento de la ley de Dios. Entonces, tú te pones a ver una revista de pornografía. ¿Quién sacó esa revista de pornografía? Un hombre que tiene mucho dinero y que se dedicó a conseguir esto y esto, a hacer pornografía con niños, con jóvenes, con adultos. Les paga gran dinero, pero también gana gran dinero. ¿Y de qué le sirve ese dinero, mi amor? Señor, como pura leña para quemarse en los infiernos. Porque él no se va a llevar nada. ¿Qué necesita más que una casa donde vivir? Un carro, porque no se puede montar en dos carros al mismo tiempo. ¿Tú te imaginas con un pie en un carro y otro en el otro? Pues como que no, montése hoy en este si quiere y en el otro si quiere. Pero no es el sentido. El sentido es que ese hombre está lleno del mal. El demonio ya se le metió adentro y ese señor todo lo que produce, lo produce con el poder del demonio. ¿Qué es lo que produce? Malos pensamientos, produce malos deseos, produce malas miradas, produce ganas de pecar y le da lo mismo a esa persona. Que ya los vicios se desenfrenaron, ya no los puede controlar, lo llevan a hacer cualquier barbaridad para saciar sus placeres, para saciar sus instintos animales, animales, porque nosotros somos animales, pero racionales. El que no usa la razón para vivir su vida para Dios está actuando como un animal irracional. Cuando tú te vas a una discoteca, cuando tú te pones frente a una botella de licor y te tomas un trago, un trago no es pecado, dos tragos no son pecados, pero un trago pide otro y el otro otro y el otro otro. Y el que lo da, sabe para qué te lo está dando, porque te quiere utilizar, porque quiere marearte y ya mareadito no te das cuenta lo que te hacen. Y te usan para prostituir tu cuerpo y abusan de ti y te despiertan pasiones y sensaciones en tu vida que tú no tenías antes, pero ya te desesperan. El que usa droga sabe que se está dañando, pero no puede parar de usarla, porque ya perdió el control. Eso viene todo del demonio, mi amor, y sale de dentro del corazón. Cuando tú haces una buena confesión, porque te das cuenta de que esa no es la verdadera vida. Cuando tú te acercas a Jesús y empiezas a hablar con Él y a decirle, Señor, yo ya no puedo controlar el licor, yo bebo, bebo y bebo, y lo que no me bebo me lo echa encima. Ayúdeme, sáneme por favor. Y en vez de ponerte a pelear con el licor ni contigo, le dices Jesús, yo te ofrezco este traguito de licor, de cerveza, lo que sea, en este momento. No me lo tomo en este preciso momento, te lo entrego por todos los niñitos que están violando. Que no los puedan violar, Jesús, yo te lo ofrezco y te los meto dentro de tu corazón y muchas gracias. Y no te lo tomaste ahorita. Puede que dentro de cinco minutos tengas ganas de volvértelo a tomar, porque ahí está la tentación. Ya no es tanto la prueba como la tentación. El demonio sigue insistiendo, ataca y ataca y ataca. Dentro de cinco minutos tienes deseos de volver a tomártelo. Y le dices Jesús, ahora te lo ofrecí por los niños y por los violadores. En este momento te lo ofrezco por las mujeres que están siendo maltratadas y golpeadas, como mi mamá, si a tu mamá la maltrataran, o como esa amiguita mía que el papá la golpea. Yo te lo ofrezco por ellos y no me lo tomo en este minuto, en este. No le digas en todo el día, dile en este minutico. Te lo ofrezco y te lo entrego Jesús para que no maltraten a esas jóvenes, a esas niñas. Y dentro de quince minutos tienes ganas de volvértelo a tomar, porque si ahí está no te lo has tomado. Y ahora lo vas a ofrecer por todas esas jovencitas que se entregan al pecado, por todas esas niñitas que son maltratadas, que las usan vulgarmente, por esas niñas que venden su cuerpo. Y dice Jesús, que no pequen, que sean tuyas. Yo te las reclamo para el cielo. Y tal vez te acuerdas de una amiguita tuya, de una hermanita tuya, de una primita tuya, de alguna personita, compañerita de estudio. Le dice Jesús, te lo ofrezco por ella. Y ya van quince minutos. Ya tu vida espiritual ha crecido, mira, ha crecido, ha crecido, ha crecido. Ya tienes fuerza para decir no, ya tienes ganas de decir no. Y todo es ser bendiciones, porque en ese momento, todos los que dejaron de pecar, Dios te abonó en tu libreta de ahorro del banco del cielo, todo eso como bendiciones. Entonces tú lo que estás es gozoso, lo que estás es alegre, lo que estás es feliz. Ya se acabó esa soledad, ya se acabó esa tristeza, ya se acabó esa gana de irte a tal o cual lugar a pecar. Ya se acabó la gana de estar con esa muchachita, con ese muchachito que te buscaban. Porque el Señor te está haciendo crecer espiritualmente. Con la fuerza, con el poder, con la gracia de Dios, vas consiguiendo la estatura de Jesús y te vas pareciendo a Jesús. Entonces, te va dando deseos, te vas y te confesas y le decís, padre, yo no sé a mí qué me pasa, pero es que me dejo dominar. Por ahí me escribió un joven, hermana, es que me falta fe y me falta voluntad. Ja, sí, cómo no, ni fe te falta ni voluntad tampoco, es que no has tomado la decisión. Tomar la decisión es me voy a ir a confesar. Jesús, dame la fuerza, dame la gracia, dame el poder de tu espíritu para yo sacar todo esto que tengo en mi corazón. Y te recomiendo, te recomiendo, niño querido, el programa 7-9-79. También te recomiendo los programas del 1 al 14. Te vas a encontrar el 1 extraordinario porque la gente se quiere sanar y no saben quién sana. Te vas a encontrar el número 2 maravilloso porque te vas a encontrar un papá que no has tenido y un papá que te ama con locura, con locura divina. Te vas a encontrar el 3 donde te va a decir, muchachito, usted da de dentro de usted lo que usted tiene. ¿Qué es lo que usted tiene? Entonces te enseña a que estás haciendo el mal porque estás lleno de mal. Y el número 4 te dice, la experiencia es personal, mi niño. Su experiencia no es la de su mamá ni es la de su papá. Usted es el que se está arruinando, usted mismo se está dañando. Te encuentras el 5 que es un perdón para el papá, para la mamá y por allá el 6 y te encuentras el número 7 donde tú aprendes o quiero lo que es de Dios y doy mi vida por lo que es de Dios o me dedico a vivir para el diablo y me voy con el diablo al final y me voy para los infiernos. El número 7 te enseña a confesarte y te enseña a adquirir la paz que has estado buscando tanto tiempo, la felicidad, la alegría, el gozo. Te enseña a ser persona, pero persona, libre para el cielo. El número 7. Y siguen por ahí otros, el 8, el 9, para perdonar alcohólicos, drogadictos. Luego el baño de luz te ayuda a encontrar donde está la raíz de tu problema. Pero yo ¿por qué tengo que estar comiendo, comiendo y comiendo a toda hora? Y Dios te muestra, aquí está el problema. Porque tal vez un día te golpearon y te quitaron la comida que estabas comiéndote y te dijeron eso no es suyo, es de su hermanito y te quedaste resentido y angustiado, desesperado. Entonces ahora vas y buscas todo con desespero. Hay que perdonarte, hay que perdonar al mayor que no te supo instruir y hay que soltar ese dolor. Eso es mi amor, eso es. Empieza y si quieres escribirme, escríbeme. Ya Carolina te mandó un mensajito, a ver si lo recibes por el YouTube, pero es para ti mi amor. No doy el nombre porque yo no doy nombres, pero escríbeme y yo con mucho gusto te ayudo. Ahora vamos a cerrar los ojitos un momentito y vamos a entregarle nuestra vida a Dios. ¿Para qué? Para que el Señor que está feliz y dichoso teniéndote, Él abra sus bracitos, tú caigas sobre su pecho y recibas ese abrazo que no ha recibido nunca. Allí en los brazos de Jesús te pierdes mi corazón, allí te pierdes y te gozas. No te quisieras levantar de allí, no quisieras abrir tus ojitos. Tal vez hasta salen lágrimas de tus ojos y lloras, pero ya va a ser un llanto de alegría, un llanto de perdón, un llanto de reconciliación, un llanto de tener lo que querías tener y no habías podido tener. Imagínate a Jesús que acaricia tu rostro, sí, acaricia tu rostro y las manos de Jesús no son las manos de cualquier hombre que te va a acariciar. Cuídate, mijo, cuídate que esas caricias no son buenas. Esas caricias llevan una intención muy equivocada y van de parte del enemigo. Si no son las manitas de tu papá que te dan una caricia o los brazos un abrazo o los besos, los labios un beso, otros besos, caricias y abrazos, hijo, ya están torcidos, ya están equivocados. Ya ese abrazo, ese beso y esa caricia viene lleno del tinte de Satanás, ya trae otro sabor que no es el de Dios. Entonces siente que en este momento Jesús te abraza, es tu Dios, es tu Señor, es tu Creador, es el amado de tu alma, es el amor de tu vida. Déjate abrazar por Dios, cruza tus brazos sobre tu pecho, apriétalos y abraza a Jesús que vive en ti. Declarale tu amistad, declarale tu amor y le, Jesús, quiero amarte con tu amor divino. Jesús, quiero sentirte en mi vida. Jesús, quiero entregarme completamente a ti. Jesús, regálame el perdón para perdonarme por todos los momentos en que me he alejado de ti, por haber creído a otras personas tanta mentira y engaño que me han metido. Me entrego a ti, Jesús, y te entrego mi vida en este momento. Siente que Jesús besa tu frentecita, te bendice con la bendición de su Padre, su propia bendición, Jesús de Nazaret, y la bendición de su Espíritu Santo. Ahora siente las manitas de Jesús sobre tu cabecita, que la irradian, la purifican y la sellan. Siente esos rayos del Espíritu Santo penetrar en tu entendimiento, en tu inteligencia, en tu memoria, en tu voluntad. Entrégate completamente a Jesús y dile, Jesús, te amo, Jesús, te quiero, Jesús, te necesito. Jesús, quédate conmigo. Jesús, Jesús, no permitas que el mal y el malo me hagan daño. Y para que eso se realice, mi amor, es necesario que hagas una buena confesión. Te repito, mira el programa 79, que te va a mostrar tu vida en dos partes. Y después de eso, empieza con los programas del 1 al 14. Y métete en ese programa 7, que te va a enseñar a sacarlo todo, todo, para que quede ese espacio limpio, para que Jesús tome posesión de tu vida con su Espíritu Santo. Para que Jesús te fortalezca, te llene de su paz y de su alegría. Para que todo el amor de Dios llene todo tu ser y puedas dar de ese amar a otros. Recuerda que la boca habla de lo que tiene el corazón. Tú, llenito de Dios, llenito del amor de Dios, no vas a saber sino amar con ese amor. Perdonar con el perdón de Jesús y bendecir con la bendición de Jesús. Repite conmigo en este momento o repitan conmigo. Señor Jesús, hoy me acepto con tu aceptación, me amo con tu amor, me bendigo con tu bendición y especialmente, Señor, me perdono con tu perdón. Mis culpabilidades, mis angustias, mis miedos, mis tristezas, todo el dolor que he llevado en mi corazón en este momento, lo meto dentro de tu corazón divino y me meto completito dentro de tu corazón divino para que tú me ayudes con tu perdón a perdonarme. Me perdono, Jesús, y muchas gracias porque tú lo estás haciendo en mí y yo lo hago contigo. Perdona también a cualquier persona que hasta hoy te haya pisoteado tu corazoncito, te haya mentido, te haya engañado, te haya usado, te haya maltratado psíquica, física o espiritualmente. Dile Jesús, los perdono a todos con tu perdón divino y me quedo con todos ellos dentro de tu corazón para que todos y cada uno se puedan salvar igual que yo. Amén. Hermanos, queridos, que la paz, el amor y la alegría de Jesucristo, el Señor, estén con ustedes. Muchísimas gracias. Y a ti, hijo querido, vívelo, vívelo, confiésate. Vete a la santa misa y comulga y empezarás con un gozo y una paz que nadie te puede parar, hijito. Nadie, nadie. Y el que quiera abusar de ti no puede. Dios les bendiga. El Señor les acompañó hoy siempre. Amén. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Padre y del Espíritu Santo. Amén.